Warner Bros. Pictures y Multicine te traen a la pantalla grande el estreno de un icono de la música del rock a nivel mundial por supuesto estamos hablando de Elvis y para ello me encuentro con María Belén Ligerón encargada de marketing de Warner Bros. Pictures para que nos de todos los detalles de esta gran película Así es, ustedes saben Elvis, el icono de la moda, el icono del rock and roll, el icono de la música un icono de tantos años que lo conocemos todos desde hace tantos años y bueno, lo que vamos a ver aquí es la película de su vida, de sus inicios, de toda su carrera y obviamente de la gran música y el gran, gran cantante y performance que fue este 14 de julio el jueves 14 de julio en todas las canas del Chile de Bolivia y la película que les va a encantar van a llegar a ponerse la piel de gallina de disfrutar las imágenes de la gran actuación del protagonista de la película que no solamente encarna, el personaje encarna la música, su voz Warner Bros. Pictures Latam en Facebook, en Instagram, en Twitter, en las diferentes plataformas para que puedan ustedes estar al tanto de todos los lanzamientos y de todo lo que se viene este fin de semana Claro que sí, los invitamos a que desde este jueves 14 de julio ustedes ya estén disfrutando de la gran película que es Elvis Claro que sí, la invitación está cordialmente hecha para que puedan venir a revivir y por supuesto ver esta gran película Yo soy Gery Jiménez y me despido para Bolivianas Top hasta una próxima ocasión ¿Qué es Elvis Presley? ¿Qué es Elvis Presley? Whoever once told me that things are too dangerous to say sing Ladies and gentlemen Dear Elvis Presley This ain't no nostalgia show We're gonna do something different We're gonna do something different